Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta En el marco de los festejos por el 473 aniversario de la Fundación de Morelia, el Ayuntamiento de la Ciudad, encabezado por el edil Wilfrido Lázaro Medina, entregó un reconocimiento como moreliano distinguido al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. ¡Alejito! ¡Alajito! 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 Desde muy joven se ha formado como un político de carrera, que pese a lo complejo de gobernar ahora nuestro Estado de Michoacán, ha demostrado determinación, inteligencia, amor a los suyos y la humildad que solo un hombre de Estado muestra para apoyarse en otros actores e instituciones públicas. Durante el acto, celebrado en el Teatro Morelos, Fausto Vallejo agradeció la distinción. Para mi familia y para mí, este reconocimiento lo recibimos con humildad. Y en donde, si hemos servido, es porque era una obligación y además porque queremos entrañablemente a Morelia y a Michoacán. El cuatro veces alcalde de Morelia dijo que el reconocimiento es también un compromiso para seguir aportándole a la capital del Estado. Este reconocimiento, y lo aceptamos como un compromiso, pues para seguirle aportando a Morelia. Creo que es nuestra obligación, pero es nuestra satisfacción. Al concluir la entrega del reconocimiento, la Orquesta Sinfónica y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la dirección del Capitán Primero y Músico Rubén Darío Estrada, se encargó de ofrecer un concierto que incluyó piezas clásicas como populares, para deleite del público asistente. Músico Rubén Darío Estrada, Lázaro Medina resaltó que Fausto Vallejo Figueroa, hoy gobernador de Michoacán, lleva más de cuatro décadas siendo constante en su servicio a Morelia, entregando esfuerzo, horas de familia, salud, trabajo y sobre todo, buenos resultados. Para Cuasar TV, Andra Fernández.